bueno dale likes a mis vídeos eso me ayuda si más personas acceden al conocimiento que explico en mis vídeos y son ayudadas un tips para que la magia funcione ver la realidad tal como es la gente a veces le tiene miedo a ver a la realidad entonces dice voy a un brujo porque yo quiero que las cosas sean de la manera que yo deseo que sean porque siento que voy a ser feliz ok está muy bien entonces el brujo dice mire hay que hacer esto lo otro tal ritual tal limpieza está bien ahora si tú en ese momento diseñas todo el plan con el brujo en función de tu auto engaño porque tú no quieres ver la realidad la magia va a fallar va a fracasar completamente y esto pasa y pasa mucho entonces las cosas hay que verlas como son si alguien no te ama no te ama pero si usted dice que alguien no me ama no me ama la magia puede doblegarlo y obligarlo a amarme no eso es mentira la magia puede atacarlo puede confundirlo puede marearlo quizá puede atraerlo pero la persona no te va a amar y la persona se te va a ir y vos te vas a traer mal karma entonces cualquier trabajo mágico que vos estés haciendo tiene que comenzar primero por uno ver la realidad como es y el brujo la bruja la persona que te ayuda tiene que ayudarte a ver las cosas como son si alguien te ama te ama si alguien tiene conexión contigo tiene conexión si un camino es positivo es de amor es de luz para ti hay que decirlo si un camino te va tiene la energía del ego te va a meter en problemas va a sufrir mucho y quizá hagas un aprendizaje el brujo te lo tiene que decir las personas a veces creen que lo que piensan que lo que sienten cuando hablan de su propia vida de su propia historia como lo sienten como lo dicen desde el corazón creen que es cierto y simplemente en muchos casos está fabricado por el propio ego cuando yo por ejemplo escucho rodrigo quiero liberar a mi esposo ok liberarlo de que es que tiene un trabajo de brujería ok entonces hay que hacer esto hay que hacerlo otro pero antes cuéntenme el caso no mire mi esposo me dejó me le hizo un amarre sexual una mujer entonces yo me siento en la obligación de como lo amo de liberarlo y esta es la historia que tengo para contar bueno esa historia mentira muchas veces como mentira rodrigo pero si yo creo que es eso cierto una cosa es lo que tú creas y otra cosa lo que es en la mayoría de los casos cuando las personas cuentan esto 90% no es cierto hay algunos casos que es cierto si es verdad pero suceden otras cosas que son más complejas de explicar entonces si tú vas a emprender un proceso de limpieza y te siente que eres la liberadora de un hombre que lo tienen trabajado lo tienen oprimido entonces tú dices no hay que hacer una limpieza que hacer esto lo otro pero en función de una historia que tú te cuentas que no es real porque la historia podría ser mire su marido no la ama más se enamoró del amante o su marido no sabe qué hacer está bloqueado la relación no funciona encontró un amante está viviendo una aventura con ese amante como no hay amor seguramente va a volver con usted pero acá no se trata de ninguna cuestión mágica ni de amar ni de nada entonces sea lo que sea que uno vaya a ser tiene que estar sustentado en una historia que se parezca a la realidad no en una fantasía que uno tiene en la cabeza que por qué te parece real te parece real porque la estás viendo desde tu deseo desde tu ego entonces tú quisieras que la persona que tú amas te siga amando ese es tu deseo entonces es muy difícil ver que la persona no te ama más porque es tanto el dolor que la mente se bloquea y hacemos una negación de la realidad entonces cualquier persona que te vaya a ayudar la ayuda tiene que comenzar por ver las cosas de la manera más real posible más ajustada a la realidad de lo que de lo que se pueda no quizá no se puede 100% pero ver las cosas de la manera que son entonces a partir de ahí uno dice bueno esto que yo pedí a esta persona que me ayuda no entonces no es procedente esto no va a dar ningún resultado voy a sufrir más yo bueno quizá el sufrimiento me ayude a entender pero me parece que si este don rodrigo me está diciendo esto esto lo pienso puede ser verdad la historia que yo me estoy contando que mi marido es víctima de esto lo otro es falsa mi ego mi mente mi mente neurótica la está fabricando esa historia porque yo quisiera creer que es así pero no me doy cuenta que estoy equivocada y que ya vengo un año bregando con un hombre que actúa de la misma manera que estoy equivocada que no quiero ver la realidad pero entonces qué se hace es otro el camino no significa que no se puede hacer algo pero es otro el camino pero los caminos son mucho lo que pasa que si nosotros nos empecinamos que el único camino posible es el que está alineado con nuestro deseo estamos en un problema y grave en la vida usted podría no creer nada de todo esto que digo yo pero tarde o temprano la vida lo va a llevar a ver esto que quizá uno se cuenta una historia y uno insiste sobre esa historia y esa historia no tiene nada que ver con la realidad y cuánto vas a tardar en darte cuenta tres meses seis meses un año cinco diez años vas a perder diez años vas a perder diez años de tu vida sosteniendo en la mente y en el corazón una historia que no es real entonces el tip para que funcione cualquier magia es entender la realidad lo más que se pueda tal cual es y a partir de eso se ve qué paso se da pero si no vemos la realidad como es y nos figuramos que la realidad es una cosa distinta o muy distinta a lo que es todos los movimientos que vamos a hacer de rituales de magia de magia mental de alquimia lo que sea van a estar errados no sé pónganselo a pensar